Señores, atentos a la información importante, por favor. Para la preparación de un club sándwich cortado en cuatro, uno nomás, señores, cortó en cuatro triangulitos. Un triangulito para ustedes y un triangulito para cada jurado, señores. Y a menos que eso no le podemos pedir. Para eso vamos a tener exactamente... 80. Vamos a tener exactamente 50 minutos, señores. 50 minutos, 50 minutos. Les informo, el segundo plato de esta noche tiene mariscos. Mariscos, señores, ¿qué nace? Usted sabe el trabajo que cuesta, ¿eh? Limpiar marisco, el dedo, pincharse la mano. Si usted hace el mejor club sándwich, casi un sueño hecho realidad, ¿eh? Los mariscos limpios. Los langostinos completamente limpios, señores. ¡Qué maravilla! Extraordinario. Extraordinario. Ya lo sabe, haga un gran club sándwich. Esfuércense. Está de más recordarles que hoy se irá uno a una de ustedes. Así que déjenlo todo, señores. ¡Estamos listos! ¡Sí! En sus marcas. ¡Listos a cocinar! ¡A cocinar! Toma, compañera. Gracias. Nos fuimos. Han habido un gran par, cantidad de veces donde me he pedido club sándwich a cualquier lado que voy. Me parece riquísimo. Es más, en mi colegio, en una clase de cocina que teníamos, preparamos club sándwich. Pose, 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 pose. Es que fácilmente me distraigo. Veo cámara y pose, pose, pose. ¡Ah! ¿Está por ahí la mantequilla? Acá está la mantequilla. ¡Súbale! Queridos jurados, este delicioso club sándwich, ya con la experiencia que tienen, debería de dar buenos resultados. Realmente, aquí la complicación está en que quede bonito en el armado, en que se vea bien. Porque lo otro tan complicado no es. Así es. No es tan difícil. Creo que es una preparación sencilla, en la que, como le explicamos al comienzo del programa, el tema de vista es muy importante, ¿no? Que no se desarme, que podamos coger esto y que los triángulos de pan sean del mismo tamaño. Lo que le suele pasar a la gente es que el triángulo de encima es de un tamaño decente, pero el de abajo es chiquitito y uno muy grande y al final es casi imposible comerlo con la mano, ¿no? Algo que nos ha pasado también es que a veces no impermeabilizan bien el pan y el líquido de la lechuga que acaban de lavar o del pollo que han zancochado, algún líquido se pasa o la mayonesa la hacen muy líquida y el pan está todo mojado y eso es desagradable. Tú quieres comer un club sándwich que sea crocantito, que sientas el crunchy cuando muerdes el pan recién tostadito y adentro estén los elementos, pues, bien cocinaditos. Mostaza nos están llevando para su mayonesa, chicos. Ay, ¿verdad? Gracias, compañero. Tan amable. Ay, después dicen, ay, qué malo, Yaco. No, ay, que Yaco, qué traidor. Ya ven, siempre tratando de ayudar a mis compañeros. ¿Y a cómo se hace la mayonesa? Yo sé cómo se hace la mayonesa, pero es que la verdad yo hago estas preguntas para despistar a los compañeros, para que digan, ah, Santiago no sabe, ah, le vamos a ganar. Entiendo por la explicación de Nelly que la idea del huevo frito es que la yema, pues, no esté líquida. No totalmente, pero la idea es que... Porque cuando lo cortes, ahí, ahí, por ahí va mi pregunta. Ya, eso ya... Personal. ¿Y qué ocurre si está líquida? O sea, esa era la segunda parte. A ellos les va a gustar mucho y está bueno, pero a mí me parece que es sucio, que es difícil de comer. A mí me parece. A mí típico, o sea, típicamente en un restaurante en el que te lo van a servir con el huevo frito, porque existe la opción de hacerlo también huevos ancochados y mezclados con mayonesa, a veces le ponen algo más ahí o incluso aprovechan para meter el tocino. Pero bueno, el caso es que si el huevo va frito, típicamente te deberían preguntar en qué término. A ver, en qué término. Pero si no se pregunta, yo esperaría que no esté del todo cocido, con lo cual no quiero decir que esté totalmente corrida la yema. Cremosita. Sino cremosa. Sí, cremosa. Porque así cuando cortas, no te embarras, simplemente se chorrea un poco en el sándwich, lo cual está bien, porque te lo vas a comer. Más rico cuando tú... Ah, su rica mordida ahí se va a derretir un poquito, un poquito nomás, el huevito se tiene que derretir más rico. Es un detallito, papito, que cuenta. Hay que ponerle un dientecito de ajo para que ese pollo tenga un gustito especial. Participantes, si tienen alguna duda, señores que nada, si estoy dándole una facultad que normalmente no tiene. Si tienen alguna duda, el momento de hacerle la pregunta a nuestros jurados es ahorita, porque se abre la sesión de preguntas. Muy bien, hay que aprovechar esto porque realmente si mis compañeros no quieren preguntar, Ah, bueno, hay a ellos. Yo sí. Viene Santiago Suárez a hacer una pregunta. Buenas, muy buenas. La pregunta, este, para, pongo la primera tapa de pan, luego la lechuga, luego la mayonesa. Pero la primera tapa de pan también tiene mantequilla. Sí. La mayonesa, lechuga, la lechuga tiene que ser así, grande. ¿Podrías ponerla así o la podrías poner picada? Picadita, tú decides. Y tomate en rodajas. Sí. Bien delgado para que sea fácil de cortar. Tomatitos delgados. Ya ves, importante, porque yo iba a hacer mi tomate de ese tamaño, imagínate. La tapa del pollo, la tapa de pan de pollo ya no tiene mayonesa. Yo le pondría mayonesa a todo lo que esté dentro. Es que vas a mezclar el pollo desmenuzado con la mayonesa. Sí, claro. ¿Qué apagada que le pones? Yo no lo pongo. Esa va a ser tu propia capa de pollo con mayonesa. José Suárez, todo bien con las preguntas, pero quedan 40 minutos, 40 minutos, señores. Acaba el tiempo. 40 minutos. Algo como te gustaría comerlo, pero pensando en que no debe desarmarse. Y procura que haya consistencia en cada una de las capas, que los niveles de cada uno de los rellenos sea más o menos el mismo. Ya, perfecto. De por sí, tener cuatro panes ya sea una cosa grande, ¿no? Es un grandazo. Y lo cortas sin X, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Se vaya bien. Gracias, buen día. Muchísimas gracias, señores jurados. Ya me dejaron todo clarísimo. Ahora sí, manos a la obra. Señores, ¿alguien más va a hacer una pregunta? Porque está a punto de cerrarse la sesión de preguntas. Muy bien, el silencio otorga. Entonces, se cierra la sesión de preguntas. Bueno, yo me voy a asegurar con la mayonesa, porque ustedes saben que la mayonesa a veces es mi punto débil. Mi gran temor siempre llega. Cuando pienso que ya no haré más mayonesa en mi vida, siempre hay algo que hacer. Mayonesa. Bueno, voy a hacer primerito, porque probablemente me corte y tengo que volver a hacerlo. Así que, va. Esa es la típica cosa que me hace volar. O sea, no solo es que se me haya caído un pedazo de cáscara de huevo adentro de la licuadora para hacer la mayonesa. Lo peor es que intenté por todos los medios sacarla y simplemente se iba metiendo más abajo, más abajo, más abajo. Solución, cambiar de base. Ojalá le pongan pito a todo lo que estoy diciendo mientras recojo la licuadora, porque estas cosas me hacen volar, sinceramente. Pero volar de verdad, en la vida real. Baby, ¿cómo le bajo la sal a la mayonesa? Oh, my God. ¿Está bien, no? Limón. No, ya tiene limón. Ya tiene limón. Aceite, más aceite. Más aceite. Efectivamente, cielo, le bajamos un poco la sal con aceite. Manos a la obra. Hermosa. Un pasito como para ir adelantando las cosas, ya tengo derretida mi mantequilla. Hilo, velocidad baja. Por favor, Dios mío, que entren los rayos del sol, de la vida, de la tierra de la Pachamama y que ilumine, por favor, mi mayonesa. Ay, qué rica me sale la mayonesa. Ay, qué rica me sale la mayonesa. Que debes presentar menos uno por diez. Cantidad, cuatro, treinta, treinta. Treinta minutos, señores, quedan treinta. Treinta minutos, treinta minutos, treinta minutos, hijo, treinta minutos. ¿Y esto cuándo está, digamos? Eh, yo creo que ya. No, creo que ya no. No, ya, ya, ya está. ¿Ya está, no? Pero me salió muy poquito, ¿no? Cuando da vueltas y no pasa nada al costado, ya, es que ya eso está. Necesitaba de tu ayuda. Mira, yo creo, Ariana, que... Es muy poca, ¿no? No, no, no me parece tan poca, objetivamente. O sea, objetivamente tú tienes que entender que tienes que... Ah, bueno, el para el pollo también tienes que hacer. ¿Poca mayonesa? Va a sobrar, Peláez. Tú confía, tú confía. Tú tranquilo, yo nerviosa. Bueno, hago esto y si me falta... Si no, ten esa, claro, ten esa y si te falta le metes más. Esa es, Peláez. Esa es la actitud. Igual ya la agarraste, ¿ah? La mayonesa o la agarras o no la agarras. Antes la mayonesa se cortaba en los viejos tiempos. En aquel siglo la mayonesa se me cortaba. Pero hoy yo puedo decir que mi mayonesa me sale apretadita, como al jurado Macías le gusta. A ver, te hago un truco, ¿ah? A ti nomás. Esta jugadita la haría a Yaco Eskenazi. A ver, Peláez. Pero tú la vas a hacer. ¿Qué ves ahí? En la zona de las licuadoras. Una batidora. Una licuadora. Una licuadora extra. Ah, entonces, ¿qué haces? Ya no tienes que limpiar. Ah, ah. Pensando, papá. Pensando. Todas esas artimañas las he aprendido acá. Ah, qué buena idea. Me voy en secreto para que nadie más lo vea. Pero aquí es el tema. Si vas a necesitar otra mayonesa, ya no necesitas limpiar la licuadora. Ay, Peláez, gracias. Bien, Arianna. Gracias, gracias. Yo te tengo fe. Gracias, Peláez. Tú siempre me has tenido fe. Gracias.